Oye José Barra Mira como baila el indio compadre Mira como goza el indio compadre Mira como baila el indio compadre Este es el paso del indio compadre El ambiente sabroso Mira como baila el indio compadre Mira como goza el indio compadre Mira como baila el indio compadre Este es el paso del indio compadre Ramlito ¿Cuál es el paso del indio compadre